Me enamoras con tu luz Con lo dulce de tu voz Provocando un descontrol Desnudando esta pasión Me seduce imaginar El vapor de tu humedad Que me excite sin tocar Que atravesando el umbral Vuela Vuela A mi corazón Oh, 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 oh Esa cadencia que arde en llamas dentro de tu piel En una danza se me acerca Invitándome a ceder En un tempo en el firmamento a fuego lento Llamando desde el centro de mi cana Un tempo en el firmamento a fuego lento A fuego lento Fluyendo en un tempo en el firmamento a fuego lento Sarta la curiosidad que se cocina en todo En un tempo en el firmamento a fuego lento A fuego lento Pasarán los días, faltarán las horas Cuando estoy contigo el tiempo se devora En un tempo en el firmamento a fuego lento Quiero abrazarte a fuego peligroso A fuego lento A fuego lento Pasarán los días Unión